Le ganamos así, le ganamos bien. Háblame de este resultado, por favor. No, creo que hicimos un gran trabajo todos. Hicimos un gran trabajo todos en general, creo. Esto es Perú, es un equipo humilde que si no corremos, el resultado no sale. Y creo que hoy se demostró el equipo que somos, ¿no? Encontramos, hallamos la manera de jugar otra vez, porque claro, el equipo humilde, la humildad de la que me hablas, hoy día cada pelota era una pelota urgente. Sí, 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 creo que contra el Cogornos nos quedamos con el sinsabor de haber hecho un mal partido. Hoy era nuestra reivindicación con un rival muy jodido que es Brasil, es el pentacampeón, el último campeón de América. Creo que hicimos un gran partido de la humildad y creo que logramos hacer un gran resultado, ¿no? Bueno, y además era un recontra equipo y el equipo hoy día de Perú tuvo un mérito también que ante los cambios sostuvo el rendimiento. No, no, sí, pero esto es la selección, yo creo que siempre el que juega... Llámalo a Abraham, llámalo a Abraham. Siempre el que juega termina siendo bien, ¿no? No, no, llámalo tú a Abraham, te decía, porque... No, escúchame, ¿cómo va a ser un gol contra Brasil? Fue su primer gol con la selección, digamos, de mayores... Con ustedes, había hecho un juvenil, pero espectacular, ganar al final además. Sí, sí, Abraham es un gran jugador, lo viene demostrando en lo que es la selección, creo que ya se consolidó, así que nada, feliz por él, ¿no? Luis, gracias. No, gracias a ti. Gracias.